Bueno, arrancamos con el stand-up. Dale. Bria, que Marito nos habló maravilloso. Maestro, bravo. Buenas noches, muchas gracias. ¿Sabes qué? Mi viejo se fue de casa cuando yo era muy joven, ¿no? Y se fue como dejando la educación en manos de mi madre. Y todas esas cosas que tiene que recarar este en un padre, como, no sé, enseñarte a afeitarte o hacerte el nudo de la corbata, o cómo llevar a una mina a la cama, recachó mi madre. Entonces, ¿no? Yo a los 14, yo no me afeitaba, yo me depilaba el bozo. El nudo de mi corbata era de punto cruz. Pero, ¿viste? Ahí sí, ahí sí. Por cierto, tuve a mi vieja, ¿no? Entendedora de la psiquis femenina, ¿no? Que entendía muy bien a las mujeres. Me explicó cómo hay que tratarlas. Me explicó cómo abrirles la puerta del auto, cómo escucharlas. Debuté a los 25. Pagando a una chica. ¿No? Y, qué sé yo, otra cosa que no me enseñó mi viejo y no me enseñó nadie, no sé si lo hará. Y, ¿viste? Pero parece, parece como, la gente no te entiende. Parece una cosa tan nimia, tan simple. ¿Por qué vos podés? Y, o sea, y me mata, o sea, porque me llena de envidia. Porque, no sé, ponele, no sé, te gusta tocar la guitarra, la tenés envidia a Clapton. O sea, te gusta cantar, la tenés envidia a Adele. Yo le tengo envidia a una pava. Y es un garrón, o sea, porque yo escucho, yo escucho la pava silbar y para mí es como escuchar a los vecinos de arriba teniendo sexo. Siempre hacen algo que vos no sabés hacer. Y yo le pongo ganas, ¿viste? Le pongo onda y trato, ¿viste? Estoy... Parece que me estoy chapando un hámster. Y qué sé yo, Juan, yo... Otra cosa que tengo es que soy como muy dependiente de las mujeres, ¿no? Todo lo que hice en mi vida, todo lo que hago en mi vida siempre fue por una mujer. Yo, qué sé yo, por una modista aprendí el crochet. Por, sí, qué sé yo, por una rockera aprendí a tocar la guitarra. Una vuelta me enganché con una naturista, terminé en una granja. Después me enganché con una drogona, también terminé en una granja. Otro estilo, otro estilo. Había cabritas, todo, pero como... Y qué sé yo, hay cosas que no entiendo, ¿no? Porque, ¿qué hacemos los hombres cuando queremos conquistar a una mujer, no? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Ponle en los boliches. En los boliches es el típico, ¿viste? Está el chabón, ¿viste? Ahí está bailando. Ve a venir a la mina y se le para enfrente. Se le para enfrente, ¿viste? Y no le deja pasar. No le deja pasar. Hasta que no le dé un beso, no le deja pasar. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. ¿Viste un piquetero del beso? O sea que para pedir un pete se pone a quemar cubiertas en la calle. Estamos todos locos. Igual que sé yo, no siempre me va tan mal. Yo de vez en cuando consigo, ¿no? Consigo capaz que sexo oral. Y me toca, me toca minas raras, ¿no? Porque me toca, me toca la tántrica. Esa técnica mirenaria hindú para durar mucho en el sexo que hacen cosas raras. Porque la tántrica es rara porque se te sube, ¿viste? Encima te empieza a besar la orejita. Te van dos veces en el cuello, te va besando el pecho, ¿viste? Te besa la pancita, te besa los muslos. Epa, carita, ¿te solteaste algo? No, era un paso que estaba de camino. Pero me pone onda la mina, ¿viste? Vuelve a subir, te está besando la panza, ¿viste? Te besa el pecho, ¿viste? Te va besando la panza. Te da besitos cortitos en los muslos. O sea, te está besando la panza. Pasó media hora y la mina sigue dando vueltas por ahí. ¿Qué te pensás? ¿Que tengo el punto gen y el ombligo? Yo, claro, no. Capaz que esta mina se piensa que yo cuando estoy solo en mi casa, te bajo las luces, me pongo un CD Richard Marks, me pongo una peli hot en The Film Song, y empiezo... ¡Uy, sí! ¡Ay, qué saco pelusa! Muchas gracias, muy, pero muy buenas noches. Muy buenas redes sociales, ¿dónde te ubicamos? En Facebook, estoy con Deparados Stand Up, con T-H-E, Deparados, en Twitter, arroba Daniel Bría, y estamos todos los domingos, 22.30, en el paseo de la plaza, con Deparados. Diez y media de la noche. Una maravilla. Le cede el micrófono a Pablito Molinari, que lo...